Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, suavecito, suave, suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito